Mujer Creo que tiene dos piedras Una es piedra y la otra pula Si, exactamente Que grano tiene la piedra, grano 80? Como genera Si 80 y 100, que no sea muy gruesa La más común, ¿verdad? No muy gruesa, ¿no? No, hay 30, 40, de todos los ganas ¿Le da a contrapelo o a pelo? Eso ahorita como es, depende de la fila, porque si ahora, ¿no? Ahí veo que está a pelo, por la chispa Ahí vamos rebajando, está acá menos Mi viejo solido, subo muchas amoladoras, por eso ahí lo conozco Pero me enseñaron que es al revés, que es a contrapelo A contrapelo solo para quitar el rodaje Ah, sí está, bien de bien Esa es la intención, que les dure, ¿no? Sí Primero en pulido y después en el pulgado Y el ángulo ahí lo va cambiando Hay mucha técnica, hay muchos años Acá esto era suyo o era de algún familiar No, familiar Heredó el oficio y heredó la La moladora Pero la bicicleta es moderna La bicicleta no es muy moderna Ah, sí Es una montaña de las primeras Y con cambios Caños gruesos, de los más gruesos, está bien Bueno, muchas gracias, mucha suerte Mucho gusto ¿Tiene teléfono para llamarlo o recorre? 095, 055, 054 Quedo grabado acá Que tengo un buen día Si entrás en internet Ya entramos a Americano Americano, genial Con Lopecito Con Lopecito Poné afilador allí Cuando entrás en Americano Poné afilador Mi hija me mandó uno el otro día En la ciudad vieja con moto Ah, ¿verdad? Lo mismo que usted, pero con moto Claro, pero no camina mucho Eso por ejemplo que tiene muchas vueltas Va muy rápido Esto es la vez De vuelta, que tenga buen día Igualmente, ¿eh? No, no, no No, no No, no